Bienvenidos a otro nuevo vídeo tutorial de Mega Blender 3D. En este nuevo vídeo os vamos a enseñar cómo utilizar medidas en Blender. Para ello enseñaremos cómo utilizar la rejilla, en qué unidades se pueden medir, cómo utilizar el factor de escala y, por supuesto, una herramienta muy importante que es la regla de Blender, con la cual podremos medir en las unidades que tengamos todo aquello que queramos. Primera pregunta importante que tenemos que hacernos, ¿en qué podemos medir en Blender? Respuesta, en lo que nos dé la gana. Otra pregunta que nos viene a la mente cuando hablamos de medidas en Blender es ¿Puedo tener la precisión que pueden tener programas como AutoCAD? La respuesta es... No lo sé. Pero podemos tener tres órdenes por encima y tres órdenes de magnitud por debajo, lo que quiere decir seis órdenes de magnitud o de precisión a la hora de medir, lo cual es mucho. Sabemos que las longitudes, en la mayor parte del mundo, se utilizan según la unidad del metro, que es el Sistema Internacional de Medidas. Sin embargo, los ingleses, que son más especiales, pues utilizan su propia unidad de longitud, que es el pie. Un metro son aproximadamente 3,2 pies y un pie aproximadamente 0,3 metros. Pero la cosa no acaba aquí. Como los ingleses suelen medir las superficies en yardas al cuadrado, pues Blender, a la hora de darte el resultado del valor de una superficie, en vez de darla en pies al cuadrado, la da en yardas al cuadrado. Entonces hay que tener cuidado porque las longitudes están en pies, cuando utilizamos el sistema inglés o imperial, que denomina Blender, y las superficies en yardas al cuadrado. Mientras que si utilizamos el Sistema Internacional, longitudes en metros, superficies en metros al cuadrado, como es más lógico. Blender es un programa de dibujo en tres dimensiones. Por tanto, mide en largo, ancho y alto. O sea, mide en un sistema de ejes coordenados, donde existe un eje llamado X, un eje llamado Y y un eje llamado Z. Blender al eje X le pone un color rojo, al eje Y un color verde, y al eje Z un color azul. Si recordáis algo de la escuela, recordaréis que en estos ejes se podían dibujar gráficas. Y en estos ejes se hacían como rayitas. Y cada rayita tenía que tener el mismo tamaño siempre. Pero, podíamos hacer que cada raya valiera uno, o que cada raya, el intervalo entre dos rayas, valiera diez, o que valiera cero veinticinco, o cero con uno. E incluso podíamos hacer que en el eje X valieran cada rayita uno, mientras que en el eje Y o en el eje Z cada rayita valiera diez, por ejemplo. Bueno, pues en Blender esto lo podemos conseguir también a partir de lo que se llama la escala. Cambiando la escala para los ejes X, Y y Z, podemos hacer que cada rayita de la rejilla valga lo que nosotros queramos. Bueno, vamos a pasar a ver cosas dentro de Blender. Bueno, entonces, bueno, aquí tengo una escena, como podéis ver. Me voy al modo cámara. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es, al D, que va a ser para una cosa muy bonita. Cuando hago esto, me puedo salir de la escena, y la sigo viendo sin que las paredes, ni el techo, ni nada, me molesten. Bueno, yo a lo que voy simplemente es, voy a coger un objeto cualquiera de aquí, por ejemplo, una mesa, en la cual no me molesten los rayos. ¿Vale? Entonces, como veis, aquí no tengo medidas como tal. Vamos a ver primero cómo aplicar medidas en Blender. Bueno, nos vamos aquí, y en esta pestaña donde pone tipo de propiedades a editar, tenemos, para ver las medidas en el modo imperial, que es lo que hemos dicho, que estamos en pies aquí, o en yardas al cuadrado, y métrico, que estamos aquí, como veis, en metros y en metros al cuadrado. Los ángulos pueden estar en grados o en radianes. ¿Vale? Y luego, en esta escala, lo único que va a hacer es que, yo puedo estar trabajando una escala de uno por uno, y luego querer hacerlo cuatro veces más pequeño, o cuatro veces más grande. Pues bueno, con esta escala, yo puedo cambiar, y lo único que va a alterar, va a cambiar el tamaño con respecto a la rejilla. Voy a hacer que ocupe cuatro veces menos espacio en la rejilla, o cuatro veces más espacio en la rejilla. También puedo hacer que esto esté por unidades separadas, o no separadas. Si vemos aquí, en este panel, con la N, me aparece este panel. El panel de, bueno, aquí pone transformaciones y demás, y aquí está lo que es la escala. Esto debería estar 1, 1, 1. Si no está, luego veremos por qué no está, y cómo cambiarlo. Y aquí están las dimensiones, que luego veremos cómo interpretarlo. Pero para que veáis, aquí esto está medido en metros, y esto está medido en centímetros. Si quiero por unidades separadas, cuando tengo 1,61 metros, es 1 metro 6,1 centímetro. O 62 centímetros, 6,5 milímetros. ¿Vale? Si lo quiero todo junto, todo junto. Si me voy al sistema imperial, lo mismo. Esta rayita de aquí, quieren decir pies. ¿Vale? Y esto es una unidad más pequeña, un submúltiplo, que tengo del pie. Si pongo en unidades separadas, pues me aparece. ¿Vale? En unidades separadas. Y si no pongo nada, pues me aparece, fijaros, igual que en el sistema métrico. 1,061, 1,061, 1,061. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Ahora lo veremos. Que cada cuadrito grande de la rejilla de Blender corresponde más o menos a 1 metro. Entonces podemos medir sin unidades, que sabemos que una unidad grande de estas, una cuadrícula, corresponde a 1 metro. ¿Vale? Siempre y cuando no cambiemos esta escala. Si cambiamos esta escala, ya no se corresponden tal cual. Bueno, siguiente cosa que hemos de ver. Ya vemos el metro, en pies, en grados o en radianes. ¿Vale? Ahora, ¿cómo hacemos que se vean aquí las unidades? Porque yo aquí no veo nada. ¿Vale? Las unidades realmente se ven en el modo edición. En el modo objeto no hay unidades. Si cambiamos el tamaño de un objeto en el modo objeto, estaremos cambiando la escala, pero no las medidas del objeto. Para Blender no cambiaremos las medidas del objeto. Estaremos cambiando lo que vale cada cuadrito, pero seguirá midiendo lo mismo. Y eso al exportar a otros programas nos puede dar fallos. ¿Vale? Entonces, la manera a la cual tengo que apretar tabulador e irme al modo edición. ¿Vale? En el modo edición voy a seleccionar aquí superficies y seleccionar esta superficie para que la veáis. Entonces, con esta superficie, fijaros, cuando está medida como nada, esto mide 1,94 que unidades de Blender, que es la rejilla esta de Blender que veis. Esto es la rejilla de Blender. ¿Vale? Pues entonces, mide aproximadamente 1 unidad 94. ¿Vale? Aunque aquí no se vea bien. Esto 1,94 y esto 1,764. Como veis, aquí pasa algo raro. ¿Vale? Porque esto de cuadriculado parece tener poco. Si vamos aquí a unidades métricas, fijaros que aquí es 1,94 metros y aquí ya son 764 metros cuadrados. Y si vamos al sistema imperial, aquí tendremos 6,36 365 pies y aquí tendremos 4,500 yardas al cuadrado o 4,5 yardas al cuadrado. No lo veo bien. ¿Vale? ¿Cómo cambio todo esto? ¿Vale? Porque esto vosotros iréis al modo edición y no lo veréis. Bueno, pues en este menú de aquí apretando con la N aparece y desaparece el menú. Y si no, le damos aquí. Tenemos aquí abajo en Mesh Display. ¿Vale? Tenemos aquí ECHE Info. Entonces queremos visualizar longitudes, visualizar áreas, visualizar ángulos en las líneas o visualizar ángulos en las superficies. Cuando seleccionamos una superficie aparecen los ángulos de esa superficie. ¿Vale? Vale, todo esto es muy chachi y está muy bien. Pero estas unidades, vamos al sistema métrico, solamente nos aparecen con unidades separadas. Fijaros, un metro, 94 centímetros, tal, tal, con lo que tenemos seleccionado. ¿Qué quiere decir eso? Si yo ahora aprieto A y selecciono todo el objeto, fijaros, no me sirve para nada. O sea, en cuanto seleccione todo el objeto, todas las superficies, todas las longitudes van a poner unidades de medida y no voy a ver nada. Entonces, tengo que seleccionar solamente partes. ¿Vale? Y selecciono aquí, por ejemplo, líneas, pues solo me aparece en esta línea o en esta línea y con esto, bueno, ya podemos más o menos ver cómo funciona. Como podéis observar, esto es la rejilla de Blender y aquí tenemos los ejes coordenados que hemos estado hablando. X, rojo para la X, verde para la Y y azul para la Z. Y aquí están los ejes. ¿Vale? Falta el eje Z. Esta rejilla tenemos en Blender dos maneras de funcionar. Modo perspectiva o mundo ortogonal. ¿Vale? Aquí no se diferencia mucho pero cuando sí que se diferencian es cuando vamos a las vistas. Con el teclado numérico, si apretamos al 1 del teclado numérico, fijaros, en perspectiva nos aparece esto. apretamos el 5 del teclado numérico. Esto es vista ortogonal, vista en perspectiva. Como veis, tiene como una perspectiva. Si aprieto al 1 aparece así. Si aprieto ahora al 5 para la vista ortogonal ya me aparece la rejilla. ¿Vale? Perspectiva ortogonal. En la vista ortogonal, como veis, estamos en el plano X, Z. Y se llama vista de frente. En la vista derecha estamos en el plano Y, Z. Y se llama vista derecha. Y apretando el 7 del bloque numérico estamos en la vista top. ¿Vale? Si queremos hacer la contraria en vez de la top la top es mirar la parte de arriba quiero mirar la parte de abajo es fácil. En vez de apretar 7 apreto control 7 con control 7 hacemos la opuesta. O sea, 7 vista top control 7 vista bottom 3 vista right control 3 vista left 1 vista frente front y control 1 vista back detrás. ¿Vale? Bueno, una manera de ver esto mejor si usamos la herramienta de imán y con control o con alt activado aquí poniendo caras y con alt activado fijaros vista right vista front vista top ¿Vale? La opción de imán nos permite el pasar a las vistas con el ala activado sin necesidad de apretar los números. De forma más gráfica podemos ver en esta imagen como cuando apretamos el 1 del bloque numérico tenemos el plano xz es una vista desde aquí cuando apretamos el 7 del bloque numérico tenemos una vista desde arriba y lo que vemos es el plano xy y cuando apretamos 3 del bloque numérico vemos una vista del plano yz y cuando apretamos el 5 del bloque numérico pasamos de vista ortogonal a vista en perspectiva lo importante para medir de cada una de ellas es que en la vista en perspectiva voy a tener una cuadrícula grande sin subdivisiones y en la vista ortogonal voy a tener una cuadrícula con subdivisiones y que voy a poder medir de manera más precisa no me salía la palabra empezamos con un objeto sencillo vale estos objetos sencillos vamos a ver la escala la escala está 1 1 1 y sus dimensiones son 2 metros por 2 metros por 2 metros si queremos ver las dimensiones nos vamos al modo edición en el modo edición como hemos dicho tenemos que tener aquí activado longitud y si queremos áreas vale si no queremos pues nada bueno mide 2 metros por 2 metros y aquí está en el sistema métrico o en ninguno cuando la escala está a 1 1 1 ninguno y estos numeritos que aparecen aquí y lo que es la escala está fijaros que aquí se ven subdivisiones vale fijaros esta rejilla tiene esta subdivisión que es el metro esto está dividido en 10 y luego cada una de esas 10 está en otras 10 y luego ya no hay más subdivisiones que quiere decir esto que yo tengo si esto fuera un metro las siguientes subdivisiones son decímetros y las siguientes centímetros ahora nos vamos hacia arriba esto es un metro 10 de estos conforman un decámetro si nos vamos más arriba 10 de estos conforman un hectómetro si nos vamos más arriba 10 de estos conforman un kilómetro esto es un kilómetro si nos vamos más arriba ya no podemos ir más arriba por tanto tal como está ahora la escala podemos medir desde kilómetros hasta centímetros o desde si cambiamos la escala podemos medir la cuestión es que a ver que no me líe es que tenemos 6 niveles de precisión o sea 6 ceros vale 6 decimales podemos llegar a tener hasta 6 decimales de precisión con blender es una gran precisión vale siguiente cosa que vamos a hacer esto mide 2x2x2 ahora las medidas solamente están en el modo edición si yo modifico esto en el modo edición vamos a seleccionar esto GX y lo muevo una unidad selecciono todo y fijaros ahora esto es mide 3 metros por 2 metros vale de acuerdo en el modo métrico me voy hacia atrás control Z vale vuelvo a medir 2 metros por 2 metros ahora me voy al modo objeto en el modo objeto aquí tenemos lo de la escala y lo de las dimensiones ahora veremos para qué sirve voy a moverme otra vez una unidad hacia acá entonces voy a aplicar esto incremento voy a meter aquí el cursor mayúsculas S para que el cursor vaya al grid y voy a decirle que el punto pivote sea el cursor 3D y voy a hacer SX y voy a apretar vale SX 3 no SX 2 no bueno SX y me muevo vale y voy a apretar con la herramienta o sin la herramienta imán aprieto SX con control activado y me muevo hasta que estoy aquí fijaros que estoy como antes en el modo objeto me he movido 3 pero al hacer esto fijaros que ha cambiado la escala en el eje Y sigue siendo 1 en el eje Z sigue siendo 1 pero en el eje X es 1,5 las dimensiones aquí pone 3 metros 2 metros y 2 metros vamos a ver lo que mide realmente lo que mide realmente se ve en el modo edición en el modo edición estos siguen siendo 2 metros y 2 metros ¿qué quiere decir esto? pues lo que quiero decir simplemente es que estamos cambiando cuánto vale cada unidad de Blender al cambiar esta escala en el modo objeto lo que cambiamos es la escala no cambiamos las dimensiones si queremos cambiarlas hemos de moverlas en el modo edición ¿vale? entonces aquí vamos a movernos SX con control activado vamos a SX vale he de estar cerquita SX para que esto se mueva según como yo quiero bueno no se mueve según como yo quiero pero vale vamos a poner aquí que esto sean 4 metros vale las dimensiones esto ocupa 4 perfecto el punto pivote lo que va a seleccionar es cuál es el 0 de manera que esto si aquí pongo 5 bueno también se mueve vale 4 vale esto ocupa 4 si nos vamos al modo edición fijaros sigue valiendo 2 metros si esto mide 2 metros quiere decir que cada 2 cuadros es 1 metro y cada cuadrito es 0,5 vale o sea lo que hago yo al poner aquí en la escala 2 es simplemente decir que 1 metro va a ocupar 2 cuadritos o sea si yo quiero saber cuánto mide cada cuadrito lo que he de hacer es coger esto y hacer 1 dividido 2 1 dividido 2 da 0,5 si quiero que un metro ocupe 4 cuadros quiere decir que cada cuadrito será la cuarta parte 1 partido 4 es 0,25 si yo quiero que cada cuadrito cada línea en el eje X valga 0,25 o 25 centímetros aquí lo que tendré que poner es lo contrario o pongo 4 bueno primero pongo 1 y ahora pongo 4 vale o si yo quiero que valga 25 centímetros cada cuadro en el eje X lo que hago es 1 dividido 0,25 y automáticamente son los 4 porque aquí se pueden poner operaciones vale aquí en dimensiones que pone que ocupa 8 cuadros pero 8 cuadros no son 8 metros aquí pone 8 metros pero esto es mentira vale por eso esto hay que tener cuidado lo de 8 metros es 8 metros si la escala fuera 1 como no es 1 este 8 lo que quiere decir es que está ocupando 8 cuadritos y cada cuadrito vale 0,25 4 cuadros hasta aquí es 1 metro y hasta aquí 2 metros vale estoy haciendo que cada cuadrito mida 0,25 si me voy ahora al modo edición veo que esto sigue midiendo 2 metros esto es 0,25 0,25 0,25 0,25 así 8 veces 0,25 son los 2 metros lo estoy haciendo solo en el eje X si yo quiero que en el eje Y también valga 0,25 pues es lo mismo y en el eje Z 0,25 cada cuadrito fijaros me ha cambiado las dimensiones ¿por qué me han cambiado las dimensiones? porque estoy haciendo que cada cuadrito valga 0,25 y como esto mide 2 metros tiene que ocupar 8 cuadritos automáticamente no es que cambien las dimensiones de mi objeto sino que las dimensiones fijas de mi objeto se adaptan a la escala que yo tenga aquí a lo que vale cada cuadrito de manera que si yo por ejemplo tengo una casa en la cual yo no tengo una regla pero tengo baldosas y yo sé que son baldosas de 25 centímetros por 25 centímetros y quiero hacer una casa que sean 8 baldosas por 8 baldosas yo aquí pongo 1 partido 0.25 que es 4 4, 4 hago 4 baldosas 4 baldosas y cuando ya haya terminado de hacerlo pongo aquí 1, 1, 1 y automáticamente ya tendré 2 metros por 2 metros y si en vez de 8 baldosas fueran 9 baldosas pues lo mismo cambio la escala para que esto valga 4 imaginemos vamos a hacer que aquí hay 2,25 metros vale entonces yo en vez de estar mirando donde están los 25 pues pongo que cada baldosa valga 25 de manera que puedo moverme 1 me voy al modo edición desde aquí selecciono esta cara y ahora hago gx1 me muevo 1 y ahora fijaros ahora mide 2 metros 25 centímetros vale cada baldosa vale 25 centímetros que quiero que sean 2 metros 50 pues lo mismo mido esto y hago gx1 y me he movido una distancia hacia acá cuando selecciono todo mide 2 metros 50 centímetros ¿por qué? porque cada cuadrito vale ahora en el eje x 25 centímetros sin embargo en el eje z vale 1 metro una vez que ya lo tengo hecho así que me es más fácil trabajar con la rejilla me voy al modo objeto y pongo aquí 1 y automáticamente la medida se me acopla a que este es un metro 2 metros y 2 metros y medio vale pero al jugar con la escala tengo la facilidad de poder estar trabajando con la rejilla con unidades enteras de rejilla y para qué me puede venir bien eso me puede venir bien porque yo aquí tengo una herramienta llamada imán con la cual puedo ir moviéndome a través de la rejilla por ejemplo vale ¿qué significa esto de las dimensiones? esto de las dimensiones es al contrario yo quiero que los 2 metros y medio me ocupen 3 metros me ocupen 3 o sea que estos sean 3 pues entonces yo podría poner aquí 3 metros fijaros que se me ha descolocado hacia atrás vale vamos a poner los 2,5 bueno pongo los 3 pongo los 3 y se me ha descolocado yo quiero que esté correctamente si quiero que esté correctamente tengo un problema porque esta herramienta imán me permite a mí moverme a lo largo de la rejilla vale me muevo unidad entera de la rejilla pero lo que mueve justamente es el centro de geometría de manera que si esto no mide unidades enteras el centro de geometría pues me va a dar por saco entonces una manera de poder hacerlo es de facilitar las cosas en mover el centro de geometría y eso se mueve en el modo edición en el modo edición selecciono todo con G me muevo hasta aquí y ahora aprieto a esto de aquí vale me voy al modo perspectiva y ahora vamos a ver vale en el modo objeto mejor en el modo perspectiva bueno en el modo ortogonal pero que no esté esté en una vista ahora hago mayúsculas S y pongo selección a grid vale y fijaros que como hay subdivisiones me lo ajusta a las subdivisiones por eso ahora cambio al modo perspectiva y en el modo perspectiva hago mayúsculas S selección a grid bueno primero quito la opción imán lo acoplo más o menos y hago selección a grid vale y no va porque lo que me ajusta al grid es el es el centro de coordenadas vale bueno pues lo hago así vale entonces ahora sí en el modo edición mayúsculas S selecciona grid y automáticamente me lo selecciona aquí ahora lo que voy a hacer es G G a lo largo de Y con la función imán ahora sí y cuando ya tengo eso ya me puedo ir al modo objeto y tengo el centro lo tengo en una esquina de manera que si aplico la función imán con G automáticamente me muevo por la rejilla en el modo ortogonal siempre que no esté en una vista si estoy en una vista y hago zoom aparecen las subdivisiones y se va moviendo por las subdivisiones chiquititas vale es un truco para poder moverlo como nosotros queramos de acuerdo bueno y con esto es lo que me puede servir la escala como podéis ver es muy útil las dimensiones como hemos dicho hacemos que lo que mide esto ocupe tres cuadritos si nos vamos al modo edición vemos que aunque son tres cuadritos siga siendo dos metros cincuenta pero ocupan tres cuadros y al poner aquí tres cuadros la escala cambia pero la medida sigue siendo la misma ¿qué es lo que pasa si yo lo que quiero es utilizar estas medidas y no las medidas reales? o sea aquí quiero que al final las medidas que tengo en modo objeto sean las que valgan y que aquí aparezca uno podría intentar cambiar esto pero si cambio esto vuelve otra vez a su medida real y si cambio esto automáticamente cambia la escala imaginemos que cambiamos la escala le damos aquí y aquí ponemos tres me da igual me lo vuelvo a cambiar aunque cierre esto ¿vale? entonces ¿de qué manera puedo hacer que aquí aparezca uno 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 y que esto realmente mida tres metros por dos metros? pues hay un en modo objeto una combinación de tecla llamada control A que lo que va a hacer es aplicarme esta escala a las dimensiones entonces hago control A y hago rotación y escala por ejemplo y automáticamente aquí se quedan los tres metros y la escala vuelve a uno de manera que cuando vamos al modo edición esto ya no mide dos metros cincuenta sino ya mide los tres metros ¿vale? entonces en el modo objeto podemos cambiar las cosas de tamaño pero hemos de acordarnos de hacer controlar rotación y escala ¿vale? si no lo que estamos haciendo es cambiar lo que vale la cuadrícula esta pero las dimensiones reales no las cambiaremos ¿vale? entonces bueno dos truquitos más para terminar esta parte simplemente es claro yo quiero ajustar esto con la herramienta imán fijaros que bien va o si voy más pequeño voy así ¿vale? fijaros que es genial pero es genial siempre y cuando yo tenga el centro de geometría lo tenga en una esquinita que lo puedo manejar bien si no lo que estaré colocando será el centro de geometría si quiero que el centro de geometría vuelva a su ser en modo objeto pongo objeto transformación y aquí pongo geometría origen a geometría y automáticamente vuelvo otra vez al centro ¿vale? bueno y ya lo único que nos faltaría comentar es la regla que ahora la vemos vale imagina que tenemos un objeto como este entonces un objeto como este si vemos las medidas seleccionamos todo nos aparece un poquito así o si seleccionamos por ejemplo solamente una línea dos metros un metro un metro aquí dos metros 23,6 centímetros un metro cinco centímetros joder si yo quiero medir todo esto es un coñazo ¿vale? entre otras cosas si yo quisiera medir la distancia de aquí hasta aquí o por ejemplo esta línea es un poquito así entonces para eso Blender tiene lo que se llama una regla la regla de Blender eso se utiliza con el gris pencil que está aquí y aquí pone Rula o Protector apretamos y cuando apretamos aparece una vista en la cual yo puedo moverme por la vista puedo pinchar y con el botón izquierdo apretado puedo apretar la ruleta para ir cambiando y fijaros que yo puedo ver aquí dos metros sin unidades separadas 3,4 milímetros ¿vale? si quiero agregar otra regla por ejemplo aquí fijaros que todo va a depender del grado de precisión que yo quiera fijaros que aquí me he pasado pues si me he pasado pincho aquí con el botón izquierdo y lo puedo cambiar o sea no es algo fijo ¿vale? bueno pues una vez que he hecho eso yo ya sé 2 metros 0,50 milímetros vale pues entonces ahora apretando con control me aparece otra regla lo mismo de antes puedo hacer esto y directamente me voy aquí y ahora como yo no lo he ajustado bien me voy acercando a esto hasta la precisión en la cual yo quiera pincho pincho en mi regla y la llevo a donde yo quería ¿vale? ya sé que estos son serán aproximadamente los 3 metros que seguramente es porque me he equivocado yo a la hora de colocarlo lo mismo aprieto otra vez aquí en control vale para que veáis aquí con control y ahora puedo hacerlo todo lo grande que yo quiera lo cojo lo voy llevando para allá lo cojo y lo voy llevando y luego si quiero ajustar pues ya me voy al límite y simplemente lo ajusto como yo quiero ¿vale? fijaros que ya sé qué medidas son esas si quiero ahora trabajar hacer otras cosas por ejemplo añadir un objeto cambiar de modo de modo sí que me deja fijaros que me desaparece la regla si yo le doy otra vez ya no tengo mis reglas vale entonces ¿esto qué es? esto es para hacer una medida si yo quiero que las reglas se queden pues yo por ejemplo aprieto aquí una regla control aprieto aquí otra regla control aprieto aquí otra regla y control con botón izquierdo apretado otra regla y quiero que se queden aprieto enter una vez que aprieto enter cuando vuelva a activar la regla se mantendrán mis medidas si no no se mantendrán si no se irán fijaros que esto que esto de aquí no es de las reglas si no es de tener esto seleccionado fijaros que esto es un coñazo muchas veces entonces me puedo venir y desactivar las longitudes para hacer eso para cambiar o vengo aquí y quito la regla o aprieto escape y entonces ahora ya puedo quitarlo vuelvo a activar y ya tengo mis reglitas vale como podéis ver eso está muy bien si aprieto en el centro vale cuidado fijaros si aprieto en el centro automáticamente convierto esto de medir longitudes a medir ángulos fijaros que estoy midiendo este ángulo entonces si yo quiero medir este ángulo yo lo que tendré que hacer será imaginemos quiero medir este ángulo aprieto aquí con control me vengo hasta aquí y ahora en el centro aprieto y lo llevo aquí y automáticamente que sé que esto son 65 con 44 grados si lo pongo en radianes bueno primero aprieto enter lo paso a radianes y esto me lo debería medir en radianes no me lo miden en radianes ¿por qué? porque la regla está hecha con un programa en python que seguramente no está conectado a estas unidades de aquí de todas maneras podemos cambiarlo ponemos el sistema imperial y vemos que vale esto sí que cambia los grados solo que no ha cambiado que es lo que pasa si nos hartamos de estas reglas y queremos quitarla bueno nos vamos a este panel de aquí que se abre con n y si vemos aquí hay una cosa que pone gris pencil aquí aparece una capa que es la capa de regla simplemente aprieto escape para quitar la regla y lo quito de aquí y eso es todo señores con todo esto tenemos un buen armamento para poder trabajar con blender con medidas y poder hacer todo lo que queramos y con la exactitud que queramos ya sabéis seis niveles de precisión en blender se pueden hacer verdaderas maravillas es más podemos poner de fondo un plano meter las reglas y dejar las reglas puestas y luego sobre esas reglas poder ir modelando pues esto es todo espero que os haya gustado y me digáis cualquier cosa que os guste os apetezca o que queráis que os aclare y ya lo único que puedo decir que hasta el próximo vídeo un saludo que os apetezca que os apetezca el próximo vídeo